Realizó la Asamblea Anual de Farco en Santa Rosa, La Pampa. ¿Cómo estás, Cris? Hola, ¿cómo andan? Bien, contenta. Después llegamos anoche, pero... Se da cansancio, se siente todavía. Sí, un poco, ¿no? Pero bien, unos días hermosos tocaron, así que muy lindo. Bueno, siempre importante el encuentro de la Asamblea Anual. Sí, sí, es siempre... Después, bueno, durante la pandemia, 2020, 2021, no hubo asamblea, hicimos encuentros virtuales y ya el año pasado retomamos en Chapadmalal y ahora en Santa Rosa. Por primera vez en esta provincia, ahí hay una radio muy potente que se llama Kermés y todo el movimiento cooperativo de La Pampa es muy importante. Ahí hay una cooperativa de energía eléctrica, que es la que brinda energía no solamente a Santa Rosa, sino en otros lugares de la provincia, y ofrece un montón de servicios y es muy potente y es un ejemplo del cooperativismo a nivel nacional. Así que para nosotros es muy importante haber sido recibidos por la gente de Kermés y el movimiento cooperativo de La Pampa, así lo sentimos. Tenemos algunas imágenes de lo que pasó, así que vamos a verlas. Sí, hicimos un informe. Ahí Josué estuvo organizando un informe porque fuimos Néstor Buso, fui yo, fue Diego Jaimes y Josué Neira. Estuvimos los cuatro participando y Josué armó este informe y participamos ahí con Diego de algunas notas también. Bueno, vamos a verlo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias se reúne cada año a celebrar su asamblea. Esta vez, por primera vez, llega hasta Santa Rosa, La Pampa, donde nos recibe Radio Kermés, que es una radio cooperativa de esta ciudad, con mucha presencia, con mucha producción informativa, con ese perfil. Y hemos estado dialogando sobre la situación de Farco, pensando proyectos, analizando lo que estamos haciendo, analizando la situación del país en materia comunicacional y cuál es el rol que tienen que tener las radios comunitarias y la red en sí para los próximos años. Ahora, en este momento, se está por votar y debatiendo la cuestión de las radios online, porque hasta ahora Farco incorpora solamente a radios que tienen antena, pero hay muchas experiencias de radios comunitarias que transmiten solamente por Internet. Entonces, estos nuevos cambios tecnológicos, que son cambios también en las audiencias y en las formas de producción, son parte de los debates que se están dando en este momento. Bueno, la verdad que muchas emociones encontradas. Recién estamos terminando, así que nos va a quedar bastante tiempo para pensar, sistematizar todo lo que ha pasado. Pero primero, mucha emoción por el encuentro. Una cantidad muy importante de comunicadores y comunicadoras de toda la Argentina se han juntado. Estamos hablando de más de 90 radios, con una representación de mayor de 160 personas. Es, la verdad, un encuentro muy importante. Y con el mensaje, justamente, de juntarse a hablar con otros, que es realmente central en estos días. No alejarse, no cerrar la puerta, escuchar lo que tienen para decir los que están más allá. Creo que ese mensaje vuelve a tomar fuerza. Y después, mucha discusión sobre el mapa de medios, con las complicaciones que tiene, con un panorama de concentración mediática importante. Así que muchos desafíos para el transcurso de este año 2023, que aparte tiene la particularidad de ser un año electoral. Ante la incorporación de radios online, es decir, que se votó recién, ¿qué podés comentar con respecto a esta nueva etapa, sería, del Foro Argentino? Bueno, me parece que Farco, como siempre, observando lo que pasa, mirando alrededor y actualizándose. Porque Farco nace como la idea, justamente, de pensar que la comunicación es un derecho. Y eso siempre hizo que Farco hable de muchísimos temas. Y que salga públicamente a poder mostrar su espalda para proteger a otros que quizás, en su tema, todavía no habían logrado visibilidad. Siempre estuvo discutiendo soberanía, discutiendo soberanía de servidores, discutiendo ARSAT, discutiendo OTT. Bueno, vamos a seguir discutiendo todo eso. Hoy también con las radios por streaming, las radios online, sumadas a las radios por FM. Esto nos abre el panorama de participación, pero además también nos incluye a nuevos debates en los cuales la filosofía y la política de Farco tiene mucho para decir. Bueno, y siguiendo con la cobertura de esta asamblea de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, vamos a compartir algunos testimonios de nuevas asociadas, radios comunitarias de distintos lugares del país. Son nueve, tomamos testimonios de algunas de ellas y compartimos lo que nos dijeron luego de ser aceptadas como afiliadas, como nuevas socias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Conocía más o menos algo rápido de lo que es Farco como organización, lo que es la militancia y demás. Y nada, digamos como experiencia ahora por primera vez, creo que me llevó mucho conocimiento, mucho conocimiento y creo que me sirvió bastante. ¿Conocimiento, decía Rodrigo, de qué? Por ejemplo, ¿qué podrían decir que es lo que más les llamó la atención? La unión y el trabajo colectivo que están generando a nivel nacional. Porque a veces, como estamos distribuidos en distintos puntos, alejados del todo, el poder generar este tipo de contención y que sean escuchadas todas las voces y que toda información sea importante. No es que importa solamente Buenos Aires porque es la capital del país hizo ese tipo de cuestiones, sino que cada punto es real, es verdadero y se lleva a cabo y está bueno unificar en ese sentido y potenciar también a las distintas radios FM que están trabajando colectivamente por la comunidad. Bien, bueno, ahí veíamos un poco lo que sucedió este fin de semana. Muchas cosas, ¿no? Muchos debates que se dieron, muchas charlas y eso es lo interesante justamente de poder ir viendo y pensando y armando estas redes. Sí, ahí hubo, decíamos, un mayor debate que hubo, por supuesto, el análisis de la situación política, qué va a pasar con las leyes que hemos conquistado. Bueno, por primera vez, las 87 radios de Farco tienen publicidad oficial a nivel nacional. Eso no había pasado nunca en la historia de Argentina. Entonces, ahora que estamos celebrando 40 años de democracia, cómo defender lo conquistado. Por más que la ley esté recortada, nos falta un montón de aspectos, pero los que sí logramos, los que se están implementando, tenemos que poder sostenerlos más allá de las elecciones. Entonces, bueno, cómo nos vamos a plantar en el escenario político este año era uno de los debates. Y otro era las nuevas formas que tenemos de transmitir y de producir. Bueno, nosotros en Radio Encuentro tenemos el canal y así hay otras radios que lo están pensando, o ya están ahí casi por lanzar sus canales. Otras radios que son puramente online y que no tienen antena quieren sumarse a Farco y son comunitarias. Entonces, bueno, se votó la ampliación de esto y que puedan incorporarse a la red radios que transmiten solamente en forma online. Cuando Farco en realidad siempre defendió las licencias, que son las radios que tenemos que transmitir por antena. Así que, bueno, esos son algunos debates. Y algo muy lindo que ocurrió, por lo menos para mí, que venía trabajando en este proyecto, es la presentación de un proyecto que se llama Sostenernos, que es sobre radios comunitarias y salud mental, donde recuperamos todas las experiencias en el país que se están realizando, pensando la importancia de la radio como algo para poder trabajar la salud mental, no solamente con las personas que están bajo tratamiento en hospitales, sino también como algo más general y la importancia de esto. Así que todo esto, si quieren saber un poco más, pueden consultarlo en las páginas de Farco, en la agencia Farco. Con toda la data. Bueno, Cris, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por traernos todos los detalles, todo lo vivido este fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte, Adrián. Dale, vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.